¿Su nombre? Miriam Pilar Libora Hernández, titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña. En cuanto al asunto de violencia política que existe en San Juan, Colorado, sobre la síndica, ¿qué tiene que decir al respecto? Sí, nosotros hemos platicado con el presidente municipal, incluso a Herminia, ya se le convocó a una reunión por parte de la Secretaría General de Gobierno, es un tema de la política interna del gobierno del Estado, y por supuesto, Herminia contará con el apoyo y el acompañamiento de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña. ¿No hay problema que sea del PRI, el presidente municipal es del PRI? No, a ver, aquí es un tema de una exigencia y respeto a los derechos políticos electorales de cualquier mujer, de cualquier ser humano o autoridad, que así lo haya elegido el pueblo y no hay ningún tinte, ningún tema por algún partido político, o sea, sistema normativo. ¿Los demás casos cómo van? Nosotros hemos acompañado a todos los casos en los que hemos estado involucrados con la Secretaría General de Gobierno, por supuesto, a través del Observatorio de Participación Política, que instalamos con el Tribunal Estatal Electoral y el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oro de Oaxaca. A todos le estamos dando acompañamiento, inclusive todavía al caso de San Martín Pérez, en el caso de Javier Mononado, en Comitancillo, por ejemplo, también, así como también al caso de Irma Raimundo, de Sarpeda Toyagui, por supuesto, en el caso de Herminia, en la Secretaría de la Mujer Borja que ya hará lo propio. Bueno, es un asunto ya recurrente lo de la violencia política. Es un, mira, la iniciativa del gobernador que presentó el pasado 10 de marzo, que por supuesto lo acompañamos, habla precisamente de eso, ¿no? de la sanción o revocación del mandato que se le dé a alguna autoridad municipal por violar los derechos políticos electorales o no permiten ingresar el cargo a las mujeres que por derecho le corresponden. Hay una voluntad política de este gobierno, por supuesto, de ir a una Secretaría de la Mujer que estará en constante acompañamiento legal y de manera personal para que estos casos no sigan pasando en Oaxaca ni en ningún estado del país. Es el compromiso que tenemos desde la Secretaría. ¿Algo más que quiere? No, agradecerte la entrevista y por supuesto estamos muy pendientes, muy puntuales, pero sobre todo a través del Observatorio de Participación Política estamos con el Tribunal Estatal Electoral, por supuesto el IEPCO y la Secretaría de la Mujer Oaxacaqueña debemos acompañamiento permanente a todos los casos visibles y no visibles de la violencia política contra las mujeres en Oaxaca. Muchas gracias por la entrevista.